Hay un montón de trabajadores que han sido perseguidos en estos últimos días, otros han sido removidos en el cargo, han sido sacados del servicio administrativo y pasados a otras oficinas sin previo aviso, sin justificativo de ningún tipo y el director de recursos humanos aduce perfiles. Acá él no conoce a nadie, no puede hablar de perfiles, no puede decir cuál es el perfil de un trabajador o de otro si no tiene 60 días en el cargo, no puede venir y decir quién es quién y a dónde tiene que ir cada quién. Así que es una cuestión muy rara en la que nos vemos afectados nosotros como sindicalistas y a los trabajadores en su mayoría, en su general, un incertidumbre total, están generando esto y yo no sé si es con conocimiento o desconocimiento del vicegobernador porque en definitiva acá hay acciones en las que no sé si tendrá conocimiento él, porque me parece raro que haya funcionarios que estén mezquinando hasta los bidones de agua de los trabajadores, hay dispensers ubicados en distintos lugares y están retaseando eso cuando hay otros funcionarios que están haciendo compra desmedida con amoblado y mobiliario para oficinas que superan ampliamente lo que consumiría en todos los trabajadores en cuatro años de funciones. ¿Van a hacer alguna acción, hablar con el vicegobernador para ver esta situación? Nosotros ya hemos pedido audiencia al vicegobernador por el aumento salarial que habíamos solicitado días atrás, ya hace más de 30 días, del cual no tenemos respuesta, habíamos pedido un 30%, no tenemos respuesta. Nosotros siempre hemos sido recibidos muy bien por el secretario privado de él, pero no tenemos respuesta, o sea, si él no abre la puerta de su despacho, ¿cómo podemos tener un diálogo con él? No es imposible. Se están tomando acciones contra los trabajadores y nosotros no podemos ni siquiera tener la posibilidad de hablarlo con él para ver cuál es el motivo de tantos traslados de personal a distintas áreas.